Desde la Plaza Libertad estamos presentando este nuevo programa de Simplemente Corrientes y lo hacemos con saludos especiales para el doctor Walter Pilchik y la señora Zulmaniz que cumplieron años el pasado 3 de agosto, para Néstor Nelson, perdón José Jiménez que lo hizo el 4 y finalmente han dejado un cariño muy especial para la señora Marta Montiel de Monzón. Otro agradecimiento muy especial para todos los que se acordaron de mi cumpleaños el pasado 31 de julio gracias por estar, gracias por acompañarnos, fue un día de recuerdos emocionados y como siempre digo, gracias, gracias, gracias por estar. Así empezamos.